andalucía para mí la verdad que ahora que estoy fuera estoy siempre para arriba para abajo cuando tengo un momentito me encanta siempre venir para acá porque la verdad es que tenemos de todo tenemos una playa tenemos montes tenemos ciudad tenemos unos monumentos maravillosos muchos sitios para para ir a ver en plan turismo y también tenemos una gastronomía muy muy buena tenemos aceite unos vinos luego baratito está muy bien muy bien la verdad que yo eso lo he hecho lo que más he hecho de menos cada vez que estoy fuera la gastronomía de andalucía la playa pues qué decirte de la playa la playa tenemos la playa más maravillosa que hay en el mundo tenemos cádiz que eso es una playa maravillosa málaga una gente fabulosa en huelva una gamba buenísima la verdad que es que yo sin andalucía moriría